Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 443 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Teresa entra en pánico tras darse cuenta de que la cara de Marcelo como prófugo está en la prensa. El lacayo sugiere destruir los dos ejemplares del periódico en cuestión que hay en Palacio. El problema es que uno de ellos es el que archiva el mayordomo. Paralelamente, Cruz se niega a readmitir a Pía en el servicio, algo que Alonso no comprende, pero tampoco se atreve a poner freno a su esposa. Por otro lado, Martina descubre que Julia y Curro pasaron la tarde juntos mientras ella acompañaba a Margarita a la prueba de su vestido de novia. La joven comienza así a sentirse más desplazada que nunca y sufre al ver cómo entre su enamorado y su nueva amiga está surgiendo algo muy especial. Margarita, por su parte, recibe con sorpresa la noticia de que Ayala ya ha reservado una fecha para la boda. El asunto no le gusta nada, pues cree que tendría que haberselo consultado. Es así como la cuñada de los marqueses comienza a dudar de su prometido. En cuanto a Catalina, decide mover ficha y echar a Pelayo de la promesa si no accede a seguir adelante con su relación a pesar de su embarazo. Simona le advierte de que, cuando Cruz sospeche del embarazo de su hijastra, arderá Troya. Pero la muchacha tiene un plan. Por si no tuvieran ya bastante los marqueses, Manuel les anuncia que tiene intención de presentar a Jana en sociedad en una merienda organizada por un buen amigo. En el servicio, además, Vera descubre que Lope le ha revelado su secreto a las cocineras, lo que causa un verdadero cisma en la pareja difícil de revertir. Entretanto, las cosas no pintan nada bien para don Rómulo, pues el sargento Burdina se las ingenia para que haga una declaración en su contra. Y el enfrentamiento entre Petra y Ricardo llega a su punto álgido cuando el mayordomo se entera de que Santos ha partido en un viaje que podría cambiarlo todo entre ellos. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.